Hoy es el día de acción por la niñez. Hace años se viene visibilizando las necesidades, los derechos por los que se brega y los derechos que pueden estar en peligro y que empezaron a estar en peligro en alguna manera en este último tiempo en una serie de acciones y actividades que tienen lugar en el país durante la jornada de hoy. Pero hoy hay un paro nacional. Por este motivo es que se decidió llevar esta serie de actividades en el día de ayer. Por ejemplo, un abrazo a la Casa Rosada por los derechos de la niñez, conmemorando una serie de actividades que tienen que ver con el homenaje a niñas y a niños víctimas de los bombardeos del 16 de junio de 1956, mientras izaban una bandera en la Plaza de Mayo, donde históricamente el pueblo se congrega, pide justicia. Bueno, se dio este abrazo a la Casa Rosada tan contigua para que el Gobierno Nacional garantice los derechos de la niñez y responda a la principal deuda que tiene con los pibes, con las pibas. Una deuda que, ¿con qué tiene que ver? Rosario Asperué, le vamos a preguntar a la Coordinadora Nacional del Foro por la Niñez que está en contacto con Puntara M. Hola, Rosario. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias primeramente por informar sobre esta jornada. La venimos realizando desde hace varios años porque, bueno, entendemos que hace varios años los indicadores que tienen que ver con los derechos de la niñez están en riesgo. El año pasado, el 9 de mayo, hicimos un abrazo simbólico a Casa Rosada cuando gobernaba todavía Alberto Fernández y teníamos la mitad de la niñez en nuestro país en situación de pobreza. Y, bueno, este año todos los índices empeoraron. En cuatro meses, este gobierno realmente llevó adelante una serie de políticas que empeoraron significativamente la calidad de vida de nuestras niñeces, llevando a siete de cada diez pibes y pibas en nuestro país que están en situación de pobreza. Muchos de ellos no llegan a acceder a cuatro platos de alimentos por día. Están dependiendo de comedores y comedores que están en una situación crítica por el recorte de alimentos, sus familias están en una situación crítica por, bueno, la inflación que hace que cada vez sea más difícil acceder a comprar leche, pan, es decir, productos de primera necesidad, al tiempo de que espacios de cuidados, que son organizaciones comunitarias, también están en crisis por la problemática de sostener estos espacios, tanto sea por el aumento de las tarifas, estamos hablando también de clubes de barrio, como por, bueno, la sostenibilidad misma que hace de trabajadores que no llegan a la ganasta básica. Y nosotros sabemos que cuando empeoran las condiciones de vida de la clase trabajadora, empeoran las condiciones de vida de la niña y, bueno, esto nos preocupa muchísimo. Se pusieron también en suspenso, si no sé, inhabilitaron programas que tienen que ver con la prevención y la promoción de derechos, incluso recortes en institutos, en organismos como la CNAF, por ejemplo. ¿Qué fue lo que trataron de visibilizar ayer y qué concentración y qué impacto tuvo inmediatamente, si lo podés contar? Bueno, hubo unos 400 despidos en la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, hubo un parate en programas que tienen que ver con atención a la infancia directa, tenemos diagnósticos de clubes de barrio que están cerrando. Es grave la situación. Además del parate de la obra pública, esto afecta a las vacantes en el sistema educativo. Bueno, la verdad que nosotros logramos difundir un documento que realizamos sobre las distintas áreas que afectan a los derechos de la niñez, en salud, en educación, en acceso a la justicia, en organización del Estado. Este documento fue ingresado como caso argentino para ser tratado en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Y esperamos que, con la acción de ayer que hicimos en el abrazo simbólico de Casa Rosada, esto pueda ser tenido en cuenta por el Gobierno Nacional, que tome nota, porque hay una principal deuda en nuestro país, que es la deuda hacia la niñez. Rosario, te quería preguntar, porque este petitorio, este documento al que haces referencia, había leído como que tenía las cifras de marzo, que ya de nuevo han quedado desactualizadas, con todos los números que venías describiendo vos recién. De todas maneras, proporcionalmente, la idea es que se ha escuchado, y qué factibilidad de que eso ocurra, pensás vos que puede existir. Ojalá que nos escuchen. Lo veo difícil porque, bueno, ayer mismo estuvimos con los niños y las niñas haciendo una ronda alrededor de la Plaza de Mayo, nos acercamos a la Casa Rosada, hicimos este abrazo simbólico, nadie nos recibió, nadie salió a escucharnos. Los trabajadores, la población en general, se vino manifestando desde enero mismo con una serie de movilizaciones masivas, que fue que la respuesta del Gobierno fue a través de memes, digamos, de la indiferencia o del ataque. Lo vemos muy difícil que nos escuche, pero no perdemos la esperanza, porque nosotros creemos en la democracia, creemos que hay que defender la democracia con más institucionalidad, y la democracia es, digamos, el gobierno del pueblo. Y si tenemos el pueblo que está pasando hambre, el pueblo que está sufriendo, es una democracia un poco endeble, ¿no? Es una democracia que no escucha al pueblo. Y principalmente la niñez, la voz de la niñez es la gran ausente de estos debates, porque justamente los sectores más vulnerables son los que tienen menos capacidad de poder manifestarse. Más allá de que incluso el protocolo de Bullrich le niega la posibilidad a los niños de manifestarse, ¿no? Por eso hicimos esta manifestación en la plaza, con la ternura de los niños y las niñas. Ellos mismos se expresaron, ellos mismos le escribieron cartas al presidente donde le pedían, por favor, que atienda sus necesidades de comida, de ropa, de útiles escolares. Tenemos muchos niños y niñas que no están pudiendo ir al colegio porque no tienen zapatillas para llegar, porque no tienen dinero para el transporte para llegar, porque no tienen útiles, no tienen el cuaderno, no tienen la lapicera. Claro, hoy por ejemplo, Rosario, leíamos uno de los títulos de ampliación presupuestaria y 180 mil millones de pesos va a recibir capital humano, que es el organismo con el que uno supone que podrían ser escuchados ustedes y rediagramar las cuestiones presupuestarias para que realmente lleguen las comidas a los comedores, por ejemplo, entre tantas cosas. 180 mil millones se le asigna a Peto Velo y otro tanto a Karina Milei. Pero claro, las políticas a aplicar son para sostener otro tipo de organismos, no lo que estás mencionando vos. Y ahí vos mencionabas recién a Bullrich, que es la ministra de Seguridad y que ayer también fue noticia por la intención de bajar la edad de imputabilidad a 12, 13, 14 años, a niños y a niñas. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, es un argumento recurrente de los gobiernos de derecha cuando buscan soluciones simplistas a problemas complejos y además siempre buscan cortar el hilo por lo más delgado. El problema de la inseguridad no está en la niñez. La cantidad de niños involucrados en delitos graves es mínima. El problema lo tenemos los adultos. El principal delito es que el Estado, la propia ministra Bullrich y el propio presidente no cumplan con las leyes, con los tratados internacionales que hablan de garantizarle los derechos a los niños y las niñas. Si realmente invirtieran ahí, si todos los niños y las niñas estuvieran cuidados, no tendríamos que estar hablando de bajar la edad de imputabilidad. Es decir, no tendríamos que estar hablando de castigar a los niños. Esto es gravísimo. Hay que castigar a los adultos, por favor. Hay que castigar a los adultos que están robándose nuestras riquezas, no a los niños. A los niños hay que darles educación, hay que darles un plato de comida. Hoy en los barrios es tristísima la situación. Tenemos niños de 8, 9 años que están consumiendo Paco y Crack. ¿Y esto por qué? Porque en la esquina del barrio es más fácil conseguir droga que conseguir un plato de comida. Entonces, digamos, gobiernos cómplices también del narcotráfico. El principal delito que es el narcotráfico. Entonces, esto es indignante, pero no nos tenemos que quedar solos en la indignación, tenemos que hacer algo. Y hacer algo es refutar cada una de las mentiras que intentan instalar. Es estar consciente, es ser solidarios, es no ser indiferentes. Y es decirles que no nos pueden manejar, que no nos pueden tratar de tontos. Es una barbaridad intentar bajar la edad de punibilidad a un niño de 12, 13 años. Yo le pregunto a Burris o a cualquiera de estos gobernantes si ven a un hijo o a un sobrino de esa edad, si pueden pensar en meterlo preso cuando no le están garantizando a la mayoría de los pibes, insisto esto, un plato de comida. Insisto en que no están pudiendo ir miles de niños al colegio porque no tienen zapatillas. Entonces, es perverso porque es una estrategia política. Es una estrategia política de poner dinero en represión, en políticas represivas, en un discurso represivo, antes que distribuir la riqueza, antes que invertir en seguridad social. Y esto lo dice el propio presidente, es parte de su ideología. Ellos detestan el Estado Social, quieren reducir el Estado Social, pero aman el Estado represivo. ¿Y por qué aman el Estado represivo? ¿Por qué invierten en el Estado represivo? Porque claramente estas políticas que están llevando adelante en beneficio de un sector minoritario perjudican a las mayorías. Y las mayorías protestan. Y las mayorías intentan sobrevivir. Entonces, ahí aparece el Estado policial y el Estado represivo que ellos abonan, al cual abonan, al cual invierten, para poder contener y disuadir a la población de que no proteste. Pero la verdad, y esto se demostró con la marcha universitaria, donde se movilizaron un millón de personas. Este pueblo tiene historia. Este pueblo tiene una historia de resistencia, de lucha y de conquista también, de muchos derechos, que no está dispuesta a entregar. Ayer, la actividad que hicimos en Plaza de Mayo con niños y niñas, con más de 200 niños y niñas, también recordamos a los niños y niñas que fueron asesinados en el genocidio del bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, donde se asesinaron a más de 300 personas y más de 1.000 resultaron heridas, muchos de ellos niños y niñas, por parte de la Fuerza Aérea Argentina, de ese momento que respondía a intereses de un sector que lamentablemente después se reciclaron en la dictadura del 76 y sin embargo se encontraron con la resistencia de madres y abuelas también en esa plaza, y que lamentablemente se reciclan en este gobierno porque no es solamente negacionista su discurso el de Villaruel, es reivindicativo también de lo que ocurrió en los 70. Y la verdad que son capítulos de la historia de mucho dolor que el pueblo argentino no está dispuesto a repetir. Nosotros estamos por la paz. Ayer mismo también los niños y las niñas desplegaron banderas de Palestina porque nos duele también el genocidio del pueblo palestino. Nos duele que estén matando niños inocentes en guerras que benefician a unos pocos. Y bueno, vamos a seguir con esta clase de acciones que, insisto, son desde la paz, desde la ternura, desde el amor. Nosotros no vamos por el odio, no vamos por la violencia. Estamos en contra de todo tipo de violencia, pero también estamos dispuestos a luchar con nuestras armas que son estas, las de la movilización, la de la empatía, la de la solidaridad, la movilización y la conciencia de lo que está ocurriendo. La Coordinadora Nacional del Foro por la Niñez en el Día de la Acción por los Derechos de la Niñez, Rosario, te agradecemos el contacto. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día.